Bueno, lo primero, pues, agradecer vuestra asistencia a esta Asamblea. Primero, informar un poco. Yo soy Bruno, soy del Comité Electoral de aquí de Cantabria y esta compañera también. En la última reunión que hubo de grupos se decidió que fuéramos nosotros los que vamos a montar a los que vamos a estar aquí en la mesa. Allí es María, yo soy Bruno. Bueno, teníamos una Asamblea convocada donde había, bueno, pues había unos cuantos puntos del día. El primero era la lectura y aprobación del acta anterior, que se ha enviado en el mismo correo electrónico. Y que, bueno, me gustaría preguntar si hay algún tipo de duda con él o hay algo que aclarar. El siguiente punto es la información de los grupos de trabajo, que son los grupos de trabajo que se han conformado para llevar el trabajo de campaña. La propuesta que aquí os hacemos para ver si sale adelante. El siguiente punto es una breve información del calendario electoral, que viene a ser, pues, un poco lo que se ha ido haciendo a nivel burocrático y a nivel político en este tiempo por los diferentes grupos de trabajo que ya estaban conformados. Entonces, pues, así, luego tenemos un punto de varios. Pasamos en el primer punto de orden del día. Bueno, me imagino que todos hayáis recibido en vuestros correos el acta. No sé si hay alguna palabra relacionada con el acta. ¿Vale? Pues pasamos a la votación del acta. ¿Votos a favor del acta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Vale? Gracias. Bueno, luego pasaremos al final de la asamblea a dar los resultados de la votación. Bueno, el siguiente punto que tenemos entre manos es la información de los grupos de trabajo. Hace como semana y media, que fue cuando se decidió que se tiene que convocar esta asamblea, pues para informar de la propuesta que se trae aquí, de los grupos, tuvimos una reunión de los grupos que ya existían de trabajo y se determinó que hubiera básicamente cuatro estructuras de trabajo. El primero sería el grupo de campaña, que sería un grupo que estaría compuesto, por supuesto que todos los grupos son abiertos, pero estaría compuesto básicamente por gente que está metida en los otros grupos y que sería el encargado de tratar las cuestiones de la campaña que no se hayan decidido de manera genérica en esta asamblea y que traten meramente con las cuestiones básicas y las cuestiones cotidianas de la propia campaña. De ese grupo saldrían otros tres grupos de trabajo. El siguiente que tendríamos sería el grupo de organización y extensión, que sería el grupo encargado de toda la parte de actos, de toda la parte de reparto, de toda la parte de difusión, de extensión organizativa, etc. Luego tendríamos un grupo de comunicación y programa, que como su propio nombre lo indica, pues se trataría tanto de la comunicación interna, es decir, de dar traslado a todas las propuestas a esta asamblea, como de la comunicación externa con medios de comunicación y con la gente de la calle en general. Y luego estaría dentro de ese propio grupo también estaría la parte de programa, que sería con la encargada de elaborar el programa electoral que vamos a llevar a los próximos comisiones. El último grupo que quedaría sería la comisión electoral, que fue una comisión que se decidió en la última asamblea que tuvimos de unidad popular, que estaba compuesta por Rubén, por Óscar, por Antonio, por Marían, por mí y por Román, y que iba a ser la encargada de toda la parte burocrática de las elecciones. Entonces, contacto con la Junta Electoral y, bueno, básicamente encargarse de toda la parte burocrática, desde presentar listas hasta recoger todas las notificaciones, etc. De estos grupos de campaña, de estos grupos, del grupo de campaña, del grupo de organización, del comisión electoral y del grupo de comunicación y programa, se han ido inscribiendo diferentes personas a ellos. Y diferentes personas que han mostrado su interés de trabajar en estos grupos y trabajar en la campaña. Bueno, yo tengo aquí una serie de nombres. Del grupo de organización tendríamos a Sergio, a Merche, a Marían, a mí, a Carlos, a Mario. El grupo de la comisión electoral, que ya estaba compuesto porque salió de la otra asamblea y son los nombres que he dicho antes. Y el del grupo de comunicación y de programa tendríamos a Marcos, a David, a Juan Carlos, a Rubén, a Israel, a Rodrigo, al otro David y a Antonio Antañón. Básicamente, esta es la propuesta que se lanza en esta asamblea de la estructuración. Como bien he dicho, la vuelvo a repetir, tendremos un grupo de campaña que estaría compuesto por gente que quiera participar en el seguro de campaña, pero básicamente con gente que participe en los otros grupos de trabajo, un grupo de organización y extensión, la comisión electoral, que es la que se encarga de la parte burocrática, y un grupo de comunicación externa e interna, y de la parte de programa. Esa es la propuesta que se ha visto en la reunión de grupos de trabajo que ha habido, como bien he dicho antes, hace una semana y media, y es lo que me gustaría que se sometiera aquí a debate y que se pudiera aportar de cuestiones que se tienen que tener en cuenta para esta estructuración de trabajo. Entonces, sin dar más vueltas, pues me gustaría abrir un turno de palabras y que se expusieran las cuestiones. ¿No hablas todos a la vez? Sí, la verdad. ¿No hablas todos a la vez? Gracias. Bueno, dos cositas, lo que pasa es que, como lo vas a decir luego, yo es que la verdad tengo la sensación de que nos está pillando mucho el toro, ¿no? Y en el sentido de que deberíamos estar empujando todos un poco más. Los plazos están ahí. Yo no sé si leéis un poco el boletín oficial de Cantabria y el tema de la Junta Electoral Central, cómo está. Pero hay muchas cosas que hacer. O sea, que de esta sanidad tienen que salir unos grupos y la gente que esté en esos grupos empujar y currar. Porque, bueno, por ejemplo, la semana pasada ya está convocado el tema del boleto y concreción de Cantabria, el tema de los espacios electorales que nos dan. Que me imagino que eso lo tendrá en cuenta la comisión de organización. Y luego, otro punto. El tema de la información, a mí no me ha llegado ni el acta ni la convocatoria, yo me he llegado por las redes sociales. Me imagino que este problema que he tenido yo, le ha tenido mucha gente, le estoy yo dentro de la organización. Yo no sé qué ha pasado. A ver si se puede animar esa falta de organización o qué ha pasado hoy, que no ha llegado a mucha gente, el tema de esa convocatoria. Luego, el tema de los grupos... Te faltaría decir el tema de los grupos que hay que tenemos a nivel estatal sobre el tema de cómo está conformada la Unión Popular en Común. El tema de programas... El tema de programas... Que yo me he intentado... Te pedo de programas, de coordinación, de muchas cosas... Que deberías de decir a la Asamblea. Y que yo he intentado entrar en ellos y... Bueno, pues me ha sido imposible. Te pedía una cantidad de cosas que derivaban a una página, volvías para atrás, para adelante. Eso con respecto al tema de la información. Y bueno, y luego el tema que... Que el tema de las redes sociales... Bueno, parece que se... Que se ha un poco revitalizado. Pero el tema de las redes sociales... Ya que nuestra presencia en la calle... Va a ser mínima porque somos cuatro. Esperemos que seamos más. Pues lo que hacía falta es el tema de las redes sociales... Reactivarlo. Pero ya. Porque va a ser la única manera... Un poco... De llegar a casi todo el mundo. Vale. Y bueno, yo para comentar un poco... Un poco las cuestiones... Bueno, del canal electoral... Se hablará después en el siguiente punto. Porque además... En la comisión electoral... Si que tenemos alguna cosa que decir. La estructuración a nivel estatal. Yo ahora mismo no te puedo... Responder exactamente... A cómo se está estructurando... Más allá de... De la comisión electoral estatal... En la que yo he participado... Para todo el tema de primarias. Pero... En cualquiera de los grupos... Ya sea de organización... O de comunicación... Va a haber personas de referencia... Que son los que han estado manteniendo... Contacto con el estatal... Y que han sido las personas... Que han tirado esto para adelante... Durante este tiempo. Con ello quiero decir que Rubén... Que se eligió en esta asamblea... Junto con Luis Valor... Fueron personas que se decidió... Que participaran en ese consejo estatal de nodos... Y que pueden tener una idea un poco más clara... De cómo se está estructurando... Porque yo sí que sé... Que hay una herramienta virtual... Para la elaboración del programa... Por ejemplo... Que es una cosa bastante interesante... Pero creo que... Perdón... Sí... Hay aquí compañeros de comunicación... Que podrán explicarte cómo funciona la herramienta... A ti y a cualquiera de... Que tenga dudas con este tema... Y bueno... Con el tema de redes sociales... Sí que es verdad que ha estado un poco parado... Pero también me consta que... Desde el grupo de comunicación... Me han dicho que ya había una persona... Que se estaba responsabilizando de... De llevarlo... Y por eso me imagino que se haya visto... Este repunte en redes sociales... Pues en tema de publicaciones... Y demás... Con el tema del calendario electoral... Pues luego se informará... En el siguiente punto... Si te parece correcto... ¿Ah, se levantó la mano? ¿Puedo ver? Vale... Entiendo que no hay más palabras... Con el tema de la propuesta que se hace... De grupos y la institución de trabajo... Sí... Por el vicio de opinar un poco... Más que nada... Es cierto lo que dice Óscar... De que hay todavía bastante descoordinación... Venida de todo el proceso... Previo del que procedemos... Que prácticamente viene desde la primera asamblea... Y urgiría ya... Intentar confabular... En todos esos cuatro grupos... Que se van a... Que se van a... A unificar prácticamente... Para hacer un trabajo en conjunto... En este tour de force... Aunque estamos sometidos por el factor tiempo... Para que eso deje de producirse... Hay un desbarajuste con lo de las... Con lo de los grupos de trabajo... Porque ya de entrada... Con todo lo que ha pasado a lo largo del tiempo... Tenemos ahora mismo... Páginas web... Ahora en común como tal... De las primarias... Que mucha gente está todavía en ellas... Pues danzando a ver... Cómo fueron sus resultados... Como por otra parte... Se ha creado una página bastante potente... De unidad popular como tal... Que ya está bastante unificadamente... En una dinámica de... De que ahí se puedan centralizar muchos aspectos... Pero luego por otra parte... Ha salido... La... La... A través de... Por lo visto... Esto seguramente... Luego... La gente que ha estado más en el centro estatal de Nodos... Y tal... Rubén nos podrá contar un poquito cómo ha sido... Pero en la mesa que ha habido de partidos... De programa... Pues se ha sustanciado... Por lo visto... Yo he estado en otras áreas... Haciendo otras cosas por las noches... Con el tema de Facebook... Porque había que apagar muchos juegos... Yo no me he enterado de ese tema... Pero sí ha ocurrido... Que se ha unificado... La cuestión... De la posibilidad de hacer... Programas colectivos... Y quedan muy pocos días para poder hacerlo... A través de una plataforma... En la que se va a ubicar... El sentido de... De la participatividad... De una manera... Realmente... Muy prometedora... Muy prometedora... Pero hay que saber hacer ver a la gente... La importancia que tiene... Lo bien que en ese sentido... Se están haciendo las cosas... Pero... El poco tiempo que se dispone... Para que entre todos... Podamos participar... En cualquiera de las muchas áreas... Que hay de programa... Para poder aportar... Un granito de arena... Aquí particularmente... En nuestra situación... Por lo que estamos... Pues consideramos que... El programa de Izquierda Unida... Por ejemplo... Pues es una parte de él... Muy importante... Y ya está hecho... Pero... Lo cierto es que se van a añadir... Muchísimas propuestas... Está súper abierto... Y se está haciendo de esa manera... Entonces... Bueno... Ahí hay un espacio... Pero ya te digo... Son muy pocos días... Y había que hacerlo... A través de este grupo de trabajo... O también por vía individual... Esto por favor... Si yo me equivoco... Que nos informen mejor... Las personas que están más... Más informadas... Que han estado también en Madrid en esto... Porque Rubén ha estado... En el centro estatal de Nodos... Que no es más ahora mismo... Que una... Que un órgano más... De... 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 De coordinación... Porque está todo... Como muy transversalizado... Por las situaciones que se han dado... Y por la... Por todo lo que se ha producido... ¿No? Pero bueno... Quiero decirte que hay bastantes... Capacidad de maniobra en ese sentido... Para... Demostrar la importancia que tiene... Las cosas que se están haciendo aquí... Y por qué... Ahora en común... Y unidad popular... Pues está un poquito desbarajustada... Pero por horizontalidad... No como en otros lugares... Que han ocurrido por verticalidad... ¿No? Bueno... A ver... Un poco por resolver... Las dudas que existen... Bueno... Lo primero corregir a Bruno... Porque el otro enlace estatal de... De nodos es... No es Luis... Es... Es Elena... Eso es lo primero... Luego... El tema del programa... Se publicó... Se ha publicado... En... En las redes sociales... Eh... Que es donde se tienen que publicar estas cosas participativas... La plataforma a través de la cual... Todo el mundo puede colaborar... De manera individual... Aportando al programa... Eh... Subiendo ideas... Votando de las que ya existen... Para elaborar a partir de ahí... El programa... Eh... Se publicó el once... Eh... La plataforma se llama... Lomio... Yo no he trabajado en mi vida en esa plataforma... Pero... Dicen que... Bueno... No tengo por qué desconfiar de la gente que la ha escogido... Eh... Se ha... La apertura online fue el día once... Va a estar abierta hasta el día diecisiete... Entre el dieciocho y el diecinueve... La gente que está en el grupo estatal de programas... Va a hacer una... Una redacción... Y una resolución de los disensos... Eh... Pues eso... En base a las votaciones... Y el veinte y el veintiuno... Por lo tanto... Ir marcando esa fecha... Porque habrá que convocar otra asamblea... Eh... Sería la ratificación... Del programa... En las asambleas provinciales... Y el veintiocho de noviembre... Se... Se ha propuesto como fecha... Para realizar una asamblea de presentación estatal... Y de visibilización... Algo así tocho y bonito... Para que nos veamos las caras... Eh... Eso por lo del... Eso lo del programa... Eh... Que además está... Recuerdo que se... Que se publicó el enlace... A la... A la... A la entrada general al programa... Y luego se subdividieron... Los diferentes enlaces... Por... Por grupos... Por las temáticas... Que ahora mismo no recuerdo... Eh... El tema del correo electrónico... Es una cosa que se ha dicho... En... En... En las tres últimas asambleas... Que yo recuerdo... Hasta ahora hemos estado utilizando... Eh... Pues... Eh... Por la propia... Por la propia... Conformación de... De... Ahora en común... Eh... A popular... Hemos estado utilizando Gmail... Porque no tenemos un servidor propio... ¿Qué pasa con Gmail? Esto ya lo he escrito... Pero bueno... Lo vuelvo a explicar otra vez... Eh... Gmail... Eh... Llega un momento en el que si envías correos masivos... Te los rebota porque te detecta como spam... Es decir... No es que entre... A vuestros correos en spam... Es que directamente no salen del correo... Y llegan muchos rebotes... ¿Eso cómo se está solucionando? Hay un servidor... Que de unidad popular... La... El correo electrónico va a ser... Cantabria arroba unidad popular punto es... Pero es un servidor que... Está teniendo problemas técnicos... Eh... Y que ahora mismo... Puede recibir correos... Pero no enviarlos... Eh... En otros sitios... En otros nodos... Le están utilizando ya... A mí me parece absurdo... Poner en marcha algo que... Puede recibir... Pero no enviar... Porque lo único que vas a hacer... Es confundir más... A la gente... Y aparte no solucionaría el problema básico... Que ha expresado Oscar... Que es que enviamos cosas y no llegan... En cuanto esté solucionado... Por supuesto empezará a funcionar ese... Ese correo... Porque al tener servidor propio... No tiene las limitaciones que tiene Gmail... Y... Y creo que... Ya... Creo que las dudas que puedo resolver yo... Si no me equivoco... Bruno... ¿Lo que puedo resolver yo? Punto es... Punto es, por favor... Eh... Os antes comentar... Todos los correos que hasta ahora habían de... Ahora en común... Los de los grupos, ¿no? Tanto de extensión... Como de programa... Como de organización... ¿Se van a cambiar esos... Esos correos? ¿Van a pasarse a llamar ahora... Unidad Popular? ¿Se van a hacer nuevos correos? Como se organiza y cada... Cada grupo de trabajo... Depende de cada... De cada grupo de trabajo... Los... Los correos que se han enviado internos... A los grupos de Google... Nunca han dado problemas... Es decir... Todo lo que se envió al grupo de Google... Al ser poca gente... No te lo detecta como spam... Al ser como mucho... Diez, doce personas en cada grupo... Entonces eso se... Para... Para utilización interna de los grupos... Se puede seguir utilizando... Perfectamente... La idea del correo de... Cantabria.unidadpopular.es... Es que sea para... Las cosas masivas... Las convocatorias de actos... Las convocatorias de asambleas... Para tener un correo corporativo... Que utilizar con la prensa... Para esas cosas... Vale... Tenemos mas palabras... Es el momento ahora de preguntar... Vale... Pues si no hay mas palabras... Bueno... Os voy a pedir que se ratifique... La propuesta esta que se hace... Desde los grupos de trabajo... De... De la estructuración de los grupos de campaña... Por lo tanto vamos a... A votar la propuesta que aquí se presenta... ¿De acuerdo? ¿Votos a favor de la propuesta... Que se presenta en la asamblea? Vale... Bajamos la mano por favor... ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale... A ver si es... Vale... Pues... Pasamos al siguiente... Al siguiente punto del día... El siguiente punto es... Información sobre el calendario electoral... Vale... Yo quería explicaros un poco... Como se está estructurando... Desde que tuvimos la última asamblea... Donde se eligió el... El comité electoral provincial... De aquí de Cantabria... Bueno... Por las personas que integramos ese comité... Pues hemos estado desarrollando... Algunas cuestiones... Bueno... Lo primero que tuvimos que enfrentarnos era... Bueno... Bueno... Me lo voy a explicar a la compañera... La propuesta que se... Que se lanzó aquí... En el informativo... Pero era que... Teníamos que tener una persona... Que tuviera conexión... Con... Con la junta electoral... Y que fuera la encargada... De toda la parte burocrática... De las elecciones... De... De recibir la información que nos iban dando... De cumplir con el calendario... De... De todas estas... Estas cuestiones... Y... De nombrar a un administrador... Que iba a ser la persona que iba a tener... Pues... Digamos... Contacto con la junta electoral... Y va a gestionar el tema de... Pues... El dinero de la campaña... Que pudiéramos ir... Recolectando... Y que... Que tuviéramos que gestionar... Y que al final... Pues iba a depender también... De alguna forma de... Como buscáramos la forma de... Eh... Autogestionar nuestros... Nuestros recursos... En... En información del calendario electoral... Eh... Bueno... Yo he estado... Bueno... Llevo tres o cuatro días... Yendo a la... Yendo a la junta... Eh... Nos han pasado un calendario electoral... Que está sin desblosar de ninguna clase... Donde se... Se nos pone pues... Eh... Los cumplir... Lo que tiene que cumplir... O... Cada una de las administraciones... O de los partidos políticos... Y viene todo mezclado en el mismo documento... La idea que se plantea aquí es... Que se haga un desglose... Que se saque la información... De estrictamente lo que tenemos que cumplir... Eh... Como... Como organización... Como organizaciones políticas... Eh... De cara a esta campaña... Eh... Lo primero que... Vamos a tener que... Que cubrir va a ser... Que este lunes... Que es 16... Vamos a tener que presentar la candidatura... Resultante de las primarias que tuvimos... Vamos a tener que presentar también... Un representante de la candidatura... Que va a ser... La persona que va a mantener contacto... Eh... Con esa junta electoral... Y vamos a tener que nombrar... Pues el administrador... Administradora... De... De... De nuestra... De esta organización... Eh... El día 16... Como bien he dicho... Eh... Acaba el plazo para poder presentar... La candidatura que es este... Este... Este lunes... Hay que cumplimentar... Esa documentación que se presente... Pues con los DNI... De... De las personas... Y con una aceptación... De que aceptan ser candidatos... Si no tienen causas pendientes... Y luego ya... Eh... Lo siguiente que nos va a tocar... Pues va a ser... Eh... Sacar el calendario electoral... Que como bien he dicho... Cuando se desglose... Y se enviará por correo electrónico... Eh... Exclusivamente... Lo que nos atañan como partidos políticos... Nada... Nada que ver con... Todo lo que nos han enviado... Y donde pues ya se verán los plazos... Y se verán... Lo primero... Los espacios que nos van a habilitar... Para hacer... Nuestra publicidad electoral... Donde se verán los tiempos que podemos cumplir... De cuando se puede sacar la cartelería... Pedir voto... No pedir voto... Repartir flyes... Dípticos... O lo que se decida... Donde se van a ver... Básicamente... Todas las cuestiones que atañan a los tiempos... Que nos van a marcar la campaña... Eh... Los tiempos... Como bien ha dicho el compañero antes... Eh... Son unos tiempos que van a ir muy justos... Estamos hablando de que... Por ejemplo... Para presentar coaliciones... Es... Diez días después de que se... El boletín oficial... Y donde se... Donde se convocan a las elecciones... Nos estamos moviendo con franja de tiempos de... Una semana máxima... Y que tenemos que estar pendientes... Eh... De los tiempos que... Que... Que nos van a apretar... Con el tema de... Lo que decía antes el compañero... Y algunas alusiones que se han hecho... Eh... Independientemente de que... Como bien ha dicho Rubén... Tengamos que tener asambleas... Durante el periodo de la campaña electoral... Sí que... Recomendaría... Y además... Tiniéndome un poco... A la información de... De los grupos... Que hemos dicho en el punto anterior... Que intentáramos... Eh... Participar de manera activa de esos grupos... Que intentáramos participar de manera activa de esos grupos... Porque en esos grupos va a ser donde se van a tratar las cuestiones cotidianas de la campaña... Y el calendario electoral va a ser una de ellas... La asamblea no se puede reunir para decidir... Eh... Si vamos a salir esta noche a pegar carteles... Eso va a ser cada uno de los grupos... Que sea el que ha encargado de... De... De llevar a cabo ese trabajo... Por lo tanto... Sí que informaros un poco de... De que los tiempos del calendario van a ser justos... Como bien he dicho... En cuanto... Este fin de semana se van a desglosar... Eh... Ese calendario... Y se van a separar las fechas clave... Para que se envíe... Y se van a enviar a... A toda la gente de la asamblea de... Que estamos aquí... De... De unidad popular... Y que tengamos en cuenta eso... Que los tiempos van a ser... Tiempos... Eh... Muy apretados... Y que nos van a hacer falta... Todas las manos y más... Para que tengamos una campaña... Que nos sitúe... Dentro del panorama político... De una manera... Seria... Y... Y potente... Y sobre todo... Que seamos capaces de... Que el trabajo se reparta... Entre todos y entre todas... Y no recaiga sobre unos pocos... El... El llevar esta campaña... Eh... Dicho esto... Eh... Voy a... A pasar a... Que este punto era más que nada de información... Voy a dar la palabra a la compañera... Que es... De electoral... De aquí de Cantabria... Bueno... Pues para que nos informe un poco de... De un poco de las cuestiones... No, conviene... Conviene para grabar... Ah... Vale... Bueno... Estaba de preparar... Sí... Es que... No me... Discúlpame... Que no me ha quedado claro antes... El tema de los grupos de trabajo... Que sí... Bueno... Yo estoy de acuerdo... Porque hay muchas cosas que se tienen que... Que debatir ahí... Eh... Esos grupos de trabajo... Eh... Por así decirlo... Se ha producido una innovación... O son los anteriores... Una innovación... O sea... Nuevos... Eh... O son los anteriores... Más... Más gente... Te digo porque a mí... Como... Y a mí... Y a otra gente que trabaja... En los grupos de trabajo... De coordinación... Por ejemplo... Y de... Y de extensión... No... No le ha llegado ninguna información... Es que no... No me ha quedado claro antes... Para que me contestaras... Vale... Eh... Bueno... Esa pregunta es una pregunta que ha surgido... Durante esta última semana... Y a raíz de los reuniones de grupo de trabajo que tuvimos... Sobre qué es lo que iba a pasar... Hemos entendido que los grupos de trabajo han estado desarrollando... La política que tenía que desarrollar... Teníamos que desarrollar como unidad popular... Hasta el momento en el que tenemos las elecciones... Creo que entendemos todas y todos que... Que las elecciones es una cuestión prioritaria en este mes... Solamente en este mes... Luego habrá tiempo de seguir funcionando con los grupos de trabajo... Y no es que los grupos de trabajo se van a disolver... Las personas que estaban en el grupo de organización... Entiendo que seguirán estando en el grupo de organización... Y la gente que se quiera incorporar... A esos grupos... Lo van a poder hacer de igual manera... Los nombres que he dicho antes... Igual no controlo yo toda la información... Yo he pedido la información a la gente que estaba llevando los anteriores grupos... Y son los nombres que se me han dado... Si me he dejado alguno, pido disculpas... Pero entiendo que no se van a suprimir los otros grupos... Sino que ahora mismo el trabajo de esos grupos va a ser... Enfocado más a la campaña electoral... Y que se van a incorporar en ellos las personas y... Si, vamos... Los grupos de correo siguen creados... No han desaparecido... Y los correos se van a seguir convocando... Quitando algunos errores... Como ha habido tantos problemas... Se han perdido todas esas listas de correo... No, no, no... Las listas de correo no están perdidas... Siguen el correo de Gmail... Donde ha habido problemas, como decía Rubén antes... Ha sido a la hora de enviar correos masivos... Es decir, cuando estamos enviando un correo a 250 personas diferentes... Es cuando entonces los servidores nos dicen... Oye... Bueno, nos dicen... Oye, no, nos dicen que paguemos el servidor premio... No nos dicen otra cosa... Pero los grupos no van a desaparecer para nada... Que haya podido haber alguna incidencia... Yo también tuve problemas al principio para entrar en el grupo de organización... Y al final era que yo no estaba inscrito en el grupo de organización desde que se me inscribió... Ahora ya recibo todo... Y si hay algún problema concreto de algún compañero o alguna compañera que lo sepáis... Pues oye, que se traslade y no hay ningún tipo de inconveniente... Las personas que estaban en esos grupos van a seguir estando en esos grupos... Y la gente que se incorpore va a entrar en esos grupos... Lo único que va a cambiar ligeramente va a ser la dinámica... La dinámica porque cuando esos grupos tenían que funcionar con el tema de las primarias... Pues tenían que hacer unas tareas concretas enfocadas a las primarias... Ahora que las primarias han pasado... Tienen que desarrollar un trabajo concreto enfocado más hacia la campaña electoral... Y cuando pase la campaña electoral... Y pasan las elecciones... Tendrán que seguir desarrollando un trabajo concreto... En lo que va a ser nuestro futuro como proyecto político alternativo. Bueno, no sé si hay alguna palabra más con este tema... Ya que estamos... Vale, bueno, te doy la palabra a la compañera María... Y bueno, si hay más palabras, pues se van apuntando. Bueno, yo os cuento... Sobre la última reunión del comité... Bueno, pues en primer lugar se ratificaron toda la actitud de candidatos y candidatas... Al no haber habido ninguna reclamación... Y en segundo lugar, como decía antes Bruno... Había que designar personas para... Como representante de... Como, vamos... Representante de la candidatura a nivel provincial... Que fue Bruno y como suplente a Óscar... Y como administradora se nombró a Leticia... Y como... De suplente a Antonio... ¿No? No. Sí. Hacéis una decisión... No, es que se ha tocado... Yo te dije que no. Antonio, Antonio. A ti. No, no, pues tampoco. A ninguno de los... No, claro, claro... No, creo que no vamos. Claro. No, no queréis derrumpir la... No, señor. Óscar, esto también es... De hecho, que si ya ha sido para Lénecas... Ahora estamos tomando el grupo y lo hablamos. Sí, de hecho yo. De suplente a Ministra, algo... Y necesitamos un consejo. Bueno, si no... Pues fue esto... Fue esto un fa medias por lo visto. Fue esto un fa medias por lo visto. Bueno, a ver, por favor. Vale, bueno, en el punto este de información, quitando que se les va a enviar por correo... Bueno, y quería hacer referencia a una cosa que ha dicho antes el compañero, que es con el tema de los resultados. Los resultados que se han enviado, que se enviaron al correo de ahora en común, con el resultado de las primarias, eran unos resultados que no estaban desgrosados. Es decir, que solamente tenían las posiciones de cómo habían quedado. Los resultados desgrosados están. Si no se han enviado antes, ha sido porque estamos viendo los problemas que hay de correo. Y bueno, yo tenía la esperanza de que hoy el correo de Unidad Popular funcionara, pero como ha dicho el compañero, pues está habiendo problemas técnicos. En cuanto podamos garantizar que esos correos están bien, sí que nos queremos cerciorar de que los correos están bien para enviar los resultados desgrosados a toda la gente de esta Asamblea y que se pueda comprobar cómo han sido los resultados separados por género, separados por edad, etc. Un poco relacionado con esto, también se os va a enviar el calendario, como he dicho antes, separado y desbosado de cómo va a ser el desarrollo de la campaña y cómo nos va a afectar a nosotros como Asamblea. Y que serán ahí los grupos los que tendrán que tomar las riendas de ese trabajo en función de cuál sea su ámbito dentro de lo que va a ser la campaña. No sé si hay palabras relacionadas con el punto de información. Bueno, simplemente por lo del tema del calendario electoral, no sé qué es lo que se habrán pasado, creo que es una página del Ministerio del Interior, tienen un calendario que además se puede ir desglosando en función de los apartados que nos interesan y ahí está bastante detallado, aunque es un poquito a veces difícil de leer en las fechas, pero bueno, que ahí está bastante desglosado con referencias más a la ley electoral. Oscar. No, bueno, yo una pregunta sin actitud, yo soy miembro del Comité Electoral y es que yo la voy a preguntar porque como se trató y en la pregunta que voy a decir y no se sabía porque entonces estaba reuniendo los nodos en Madrid y es lo que me pregunta a mí la gente, ¿qué denominación va a tener la papelita? ¿Va a poner UPIU, UPIU y quien sea o cómo va a ser? Te digo porque es que depende del marketing político, yo siempre lo he dicho, vamos a sacar más o vamos a sacar menos. Vale, bueno, por orden de cosas, lo que decía Fernando es cierto, ese calendario es un calendario mural y precisamente es en ese calendario donde viene absolutamente todo lo que tienen que hacer todas las administraciones, hasta el Consejo de Poder Judicial, de cómo reparten los locales, etc. Entonces eso es lo que se quería desglosar porque además en ese propio calendario mural que está en el Ministerio Interior no sigue un orden cronológico, no están las fechas puestas de manera cronológica sino que te vienen franjas temporales donde lo mismo te hablan de enero en la primera página que te hablan de diciembre en la tercera. Por eso se quería hacer un esquema donde se pusieran las fechas relevantes y que se pudiera tener la gente aclarar porque no es fácil de mirar, aunque se pueda apuntar también ese y este hecho lo voy a apuntar para dar el traslado al compañero. Con el tema de la denominación de la papeleta, bueno, no sé si Rubén, tú estabas en el Consejo Total de Nodos, informas tú, informo yo, de los acuerdos con el tema del logo y la denominación. ¿Quieres que informe? Informo yo. Vale, bueno, en el Consejo Total de Nodos, bueno, pues en la última reunión que hubo, que fue, bueno, la última, no, la anteúltima, se despidieron algunas cuestiones. Con el tema de, bueno, nosotros habíamos ratificado aquí los acuerdos estatales del Consejo Estatal de Nodos y se acordaron dos cuestiones básicamente con el tema de la denominación y con el tema del logo. Con el tema del logo se acordó que en el logo de la papeleta aparecera el símbolo de Izquierda Unida y de Unidad Popular, que sería este de aquí, el que está rulando por ahí, y con el tema de la denominación se acordó que fuera Unidad Popular. Unidad Popular es lo que va a aparecer en la papeleta. Unidad Popular, dos puntos, Izquierda Unida guión Unidad Popular. Unidad Popular en común. Es decir, Unidad Popular en común aglutinaría a toda esa gente independiente que no está metida en una organización política concreta o que está metida en organizaciones políticas pero que no tienen un ámbito estatal. Y Izquierda Unida, que ya, porque está coaligada con ese partido instrumental. En aquel Consejo Estatal de Nodos lo que sí se determinó es que mínimo lo que iba a llevar a cada papeleta iba a ser eso y en casos concretos donde hubiera otras organizaciones políticas de otros territorios que se fueran a juntar a la coalición a nivel estatal, pues que los nodos decidieran si querían incorporarlo o no querían incorporarlo. Aquí en Cantabria nos toca asumir, no tenemos organizaciones políticas que hayan querido entrar a formar parte de la coalición y nos tocaría asumir lo que se ha dicho en el Consejo Estatal de Nodos. Básicamente me parece que era textualmente así, los requisitos, o sea, los requisitos, no, las denominaciones mínimas que van a aparecer en la papeleta a nivel estatal va a ser Unidad Popular, dos puntos, Izquierda Unida, Guión, Unidad Popular y Ahora en Común y lo que iba a ser el tema del logo y van a aparecer esos dos logos que os he explicado. Rubén, bueno, yo puedo aclarar, porque claro, a veces pasa aquí en Cantabria, pasa también en La Rioja, pasa en algún sitio más, que en sitios pequeños no hay muchos grupos. El tema de que aparezcan los logos y los nombres viene de los territorios donde hay peculiaridades, como puede ser Aragón, donde estaba la chunta aragonesista, que para ellos era una cosa importante que ese sector aragonesista se sintiese integrado, o Navarra, donde estaba Atsarra. Y ahí es donde aparece el logo de Unidad Popular y el de varios partidos. Aquí aparecerá la Unidad Popular y el de Izquierda Unida. Y la denominación es la que ha dicho Bruno y por lo que ha dicho Bruno para que se sientan integradas todas las sensibilidades. Vale. Más palabras relacionadas con este punto. Vale. Pues bueno, dado que no hay más palabras, pasamos al siguiente punto, al siguiente punto de orden de un día. Que es el punto de orden de un día. Aquí en el breve tiempo que llevamos en el mesa no hemos recibido ningún punto de varios, pero se abre ahora un turno para que se expongan las cuestiones que se vean necesarias. Tengo a Antonio. Sí, es para reiterar lo que venimos recordando durante toda la reunión, que el lunes es el primer día, para presentar la aceptación de candidaturas. Yo tengo en mi mano unas cuantas, pero no todas. Faltan personas que no están aquí. Antes de comenzar la reunión, el compañero Pedro me ha transmitido la posibilidad de que uno de los candidatos a las primarias finalmente no desee formar parte de la lista, por lo que habría que determinar un suplente nuevo. Quiero decir que quedan apenas tres días. Sabemos cómo funcionan estos temas los que ya hemos estado en otros procesos y nos suele pillar el toro, pero que no nos pille por completo. Vamos a llegar el lunes a la Junta Electoral con los papeles en regla, con los DNIs y con las listas completas. Entonces, si tenemos que decidir que el electorio, por lo visto, se caiga de la lista, pues tendrá que ser hoy, porque es viernes y el lunes debemos llevar la lista completa. Y aunque no es obligatorio, que esté incompletas, creo que sería un poquito... En fin, quedaría bastante pobre por nuestra parte que no pudiéramos completarlas por una cuestión simplemente de precariedad, administrativa burocrática. Compañeros, estamos interviniendo. Yo te estoy escuchando. Sí, tú sí, yo te lo hago, compañera. Pero aspiro, soy ambicioso y aspiro a que el resto de la mesa me escuche incluso. Total, pienso que creo que Pedro va a poder completar este tema con rapidez y tendremos que decidir qué persona toma el relevo de Gregorio en la lista. Y recordar eso, el día 16, el último día, ya sé que creo que aquí no hay nadie que sea candidato que no haya rellenado la hoja, pero seguro que hay gente que conoce a gente que está en la lista. Sí, Alfonso está en ello ahora, pero... Bueno, tenemos que hablar en el punto de varios, de qué puntos de varios podemos ir incorporando, ¿no? A parte de este asunto. A ver, esta es una cuestión puntual que me ha surgido en tanto que, pues, cuando estás en relación con tantas historias relacionadas con toda esta tramoya, pues haces consultas a distintas personas, ¿no? En la última reunión que tuvimos aquí en Comisiones Obreras estuvimos hablando de la posibilidad de que los candidatos independientes pues trabajáramos un poco el tema del programa en conjunto, como tal equipo que somos, independientemente de que pudiera participar también Sergio o pudiera participar cualquier otro. Entonces yo, en un determinado momento, estaba hablando con Gregorio porque no conocía mucho cuál era su situación porque le había perdido un poco el rastro después de las primarias, confirmando si estuvimos, porque estuvimos hablando de todos estos temas que se han estado hablando aquí la semana pasada. Entonces a Gregorio no sabíamos cómo ubicarles y cuál era su situación. Entonces yo le mando un correo y decirle, vas a venir mañana, tal, eso, lo otro, y me dijo, en principio, yo ya me emplazo ahora en común a después de las elecciones. Y a mí me extrañó mucho un poquito este posicionamiento, entonces yo no sé qué se hace en esta situación desde un punto de vista reglamentario. Entonces es un poquito trasladar a que como la Asamblea de ahora en común, Unidad Popular, o como de Montre se llame, es decisoria en muchos aspectos, este es un aspecto crucial en el que puede serlo en el día de hoy, precisamente por la premura de tiempo. Ni siquiera sé si él está de acuerdo con que se le quite o se le deje de quitar. Sinceramente yo no le hablo con él porque fue una conversación muy breve, telegramática, y al final me dijo, ya la respuesta forma parte del ámbito privado y ya a partir de ahí no participo. Entonces yo entiendo que necesitamos, desde el punto de vista, además, de que esta candidatura tiene que ser reforzada lo más posible, sea o no desde las listas, que eso es secundario porque los de las listas somos menos portavoces de una campaña en la que todos estamos involucrados y que tenemos que potenciar, pues que haya una persona, yo particularmente abogaba por que hubiera sido una mujer, porque si por listas cremallera ha habido, tenemos una mujer de ocho, y no hay nadie, pues intentar que en la octava posición, en el caso de que se decidiera esto, pues una mujer pudiera participar de entrar en esta lista, pero necesitaríamos prácticamente que plantearlo hoy o algo por el estilo, y que dice una mujer, dice, yo es una opción que planteo simplemente, ¿me entiendes? Es un tema para mí bastante importante, porque habría que nombrarlo casi prácticamente en el día de hoy o a dos días vista. Entonces yo planteo esta situación que se ha dado y entender que, bueno, estamos en ese problema puntual y que lo podemos resolver. Vale, gracias, Pedro. Voy a dar la palabra a Antonio, que le había pedido antes. O sea, yo luego quiero responder. Gracias, Pedro. La pregunta importante es que los documentos que no tengan que hablar con él, más allá de que te explique un correo que lo has escrito o que... El hecho es que hay la lista aprobada por un comité que está incluido hoy y con su conocimiento. Entonces, oye... Pero como necesitas la firma y no te la va a proporcionar, es... No, claro, tú nos lo confirme. Yo creo que suyo es que nos lo confirme, igual que en su día... En la hipótesis de que no se ve, entonces, ¿qué se hace? Yo lo que tengo para mi propuesta es como integrante del comité de Toraca, Ahora estamos aquí en su totalidad, si alguno de las personas, creo que no hay grupo, pues que este asunto se ha dado en nosotros y que mañana a la fin de moda vemos con Gregorio y que nos diga que sí, estoy dispuesto a ir en la lista, vamos a sentir que no voy y entonces, pues para el lunes, lo habremos que incorporar, que creo que es un sufrensionoso puesto en la lista. Sí, pero es que sea la propia familia la que incorpore ese suplente. Claro, pero el lunes tiene que ir con estos papeles, con los papeles físicos de la gente, o sea que, agilidad y actividad. Vale, Rubén, sí, a ver, no, pero es que yo no sé por qué estamos debatiendo esto, la verdad, porque no veo ningún problema, es decir, las primarias dieron un resultado, ese resultado se escaló en base a una lista de cremallera que por desgracia dio hombre-mujer, hombre-mujer, hombre, que son los cinco puestos del Congreso y los tres suplentes, porque no se presentaron más mujeres o las tres personas que podrían ir de suplentes, son hombres, por lo tanto en los suplentes no se podría cumplir la cremallera pero porque no hay más gente en la candidatura, entonces es tan sencillo como que corran las listas, es decir, si una persona rechaza estar, se contacta con la siguiente y ya está, hasta que tengamos cinco titulares y un suplente. Es que no veo más problemas ni que haya que votar nada, porque es que ya está todo votado, hay personas, tenemos una lista con un orden, no sé, es que ya está, pues si Gregorio dice que no, el siguiente. No, no, si en ese sentido no hay, traigo. Un segundo, un segundo, un segundo, me va a dar la palabra a Fernando, luego, que la había reído. Con los cinco, no sé, no está todo lo que viene, no sé, no sé, es esto. Pues lo único, lo único es que, bueno, hace el posito y contactáramos con Gregorio para que, una mera formalidad, ya que las primarias tenían un reglamento, hemos seguido un procedimiento, donde poníamos nuestra aceptación, nuestras candidaturas, pues hace posible por escrito, nos confirmase su posición. Eso abandono. Y por lo demás, pues sí, correr la lista y dado que tenemos, por lo menos para titulares, pues bueno, sería la cuestión de los suplentes. Vale, gracias. Gracias Fernando. Bueno, voy a dar la palabra a Pedro y yo también quería intervenir. A ver, yo planteo la cuestión simplemente por el hecho de que a la hora de hacer una campaña, tener siete candidatos, dando por hecho que los dos suplentes, para mí no son suplentes como tales, simplemente forman parte de un equipo, como un equipo de fútbol, como un equipo de lo que queráis, el hecho de que falte uno, como tú bien has dicho, deja un puesto libre, una vacante, que lo podríamos resolver hoy, incluso llamándole por teléfono o no, para que quede resuelto. Pero en el caso de que quede esa vacante, hay que anticiparse a la jugada, y como tenemos muy pocos días, de aquí podría salir un posible candidato o candidata, alternativo a la posibilidad de que él lo tuviera que dejar, si es que lo deja, te lo digo porque queda siempre una plaza menos, y es lo que hemos dicho, queda un vacío, en el hipotético caso de que eso se produzca. Es que él me ha transmitido, puede haber sido una mala interpretación, pero creo que no. No, directamente me ha dicho que él no va a estar ya en la campaña, entonces necesitamos a personas que estén en la campaña, que estén, que se visualicen, que vayan a los medios, o que vayan a la parte que les corresponda, o por el FEDU, pero que sean personas colegiadas lo suficientemente como para poder ejercer esa labor, porque si no estamos hablando de candidatos fantasma y todo eso repercute, al fin, en la credibilidad de una campaña que necesita los máximos refuerzos posibles. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, no sé, yo me gustaría saber un poquito la opinión de Sergio al respecto, pero quiero decirte que es un problema puntual que surge, y tener ocho candidatos en la lista, los tres suplentes, y cuando he hablado de lo de la mujer es porque solamente hay una mujer en la lista, ¿me entiendes? No hay una mujer. Vale, yo... No, sí, sí, para candidato al Congreso solo estandré. Y Dair. Oye, por favor, vamos a respetar a Dair, es que creía que era un hombre, directamente, como no les he visto por aquí, Dair creí que era un hombre. Vamos a... Es que no ha aparecido por aquí desde el comienzo. Quería que sopa, ¿serdad? Vale, yo una cuestión. Vamos a... Yo creo que debemos de separar las dos cuestiones que creo que es fundamental separarlas. Una cosa es lo que decía el compañero, que es una cosa cierta y es necesario, y la necesidad de incorporar a esa gente o que esa gente participe de la propia campaña, y otra cosa es el trámite burocrático que va a haber que hacer. Y el trámite burocrático que va a haber que hacer es que la LOREG no te obliga a tener un número determinado de suplentes. Lo que se te obliga es que si tienes suplentes tienes que cumplir con la paridad dentro de esa lista de suplentes también. Por lo tanto, que nosotros queramos contar con la gente y si hubiera habido 50 candidatos fuera del sexo que fuera, más que hubieran tenido que participar en la campaña, es cierto, que si hubiera pedido presentar la lista con ese número de suplentes todos del mismo sexo, es otra. Y eso no se podía hacer. Es decir, si tuviéramos una lista de cuatro suplentes, esa lista de suplentes también tendría que cumplir con la paridad, exactamente igual que en la lista. Al no tener eso, pues creo que Rubén lo ha dejado bastante claro. La lista correría para arriba y una vez que corre la lista, pues tendríamos ese suplente. No nos olvidemos de que los suplentes, aparte de cumplir una función dentro de las instituciones, pues parece complicado pensar que podemos llegar a tener una lista representando en el Congreso a Cantabria tan amplia como para que haga falta más de un suplente. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta una cuestión. Si no se tienen suplentes y pasa mañana, pasa lo que sea a cualquiera de los candidatos que se han presentado y no hay un suplente o una suplente, la lista se cae. Y si se cae la lista, no va a haber papeleta de unidad popular en las urnas el día 20. Entonces, que tengamos en cuenta eso. Con el tema de la paridad y con el tema de los suplentes, la lista debe de correr para arriba. Y se tiene que ajustar la lista al número de suplentes que nos permita cumplir con la paridad. Es decir, no puede haber tres hombres de suplentes porque la lista no nos la van a aceptar. Por lo tanto, en la lista de suplentes correrá la lista para arriba y ya está. Cuando sepamos efectivamente y por escrito lo que ha decidido el compañero. Que eso es una tarea que, como bien ha dicho Antonio, es algo de lo que se debe de encargar el comité electoral. Creo que está bastante resumido. Sí, sí, pero te estoy diciendo que la ley establece que aunque no quedara ese hueco, no ibas a poder cubrir ese hueco. Porque la ley no, porque no te acepta una lista en la junta electoral. Pero yo creo que es un propuesta inicial era cubrir ese hueco con una calculación de que miremos aquí para una lista. Vale, vale. O sea, si son tres suplentes barones y si tenemos que decidir aquí que sea ahora una suplente o un mujer, pues lo decidimos aquí para no presentar una lista con un suplente menos. Será lo que se le propuesta aquí desde el principio. No, 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 tampoco va a pasar nada cuando presentar un suplente menos. Pero bueno, como tú ya has dicho, como hay un suplente menos. Llegamos a una de gracias, pues pues una límida de algo más, cuando llegamos un suplente o suplente, pues nos vemos a maripollas. Vale, bueno. Con lo que estáis hablando, digo, si la legalidad nos está pidiendo que tiene que haber también paridad en el tema de los suplentes, ¿no?, para poder presentar esa lista, pues lo que tenemos que intentar es que de aquí salga una mujer, ¿no?, que quiera presentarse en la lista del suplente, ¿no?, y si también como suplente participa en la campaña, pues encantada. Claro, que así debería ser. Entonces, bueno, yo animo aquí a las que estáis. Si esto es la legalidad que marca. Voy a dar la palabra al compañero que le había pedido, ¿vale? No, no, si simplemente es saber a mano alzada, si ahora mismo en el hipotético… Ni siquiera sé si pueden ser personas relacionadas con el comité electoral ni nada. Yo lo único que pido es que si hubiera tener, aunque sea dos o tres personas, mujeres suplentes o una que se decida aquí, que pueda participar en ese hipotético caso porque realmente… Sí, 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 sí. Yo creo que era… O sea, por cuanto a esta, está ya clara, hace falta que… Perdón, que la de sea otra mujer. Sí, sí, sí. También, también, sí. En un momento o dos es que se podría… Se podría… No vamos a hacer unas primarias, unas micro primarias aquí, pero se podría hacer un sorteo, incluso… Posición 1, 2, 3. Primaria. Compañeros, voy a dar la palabra a Rubén, que tengo a fundar a Rubén, luego tengo al Sergio. Yo, a ver, esto, igual voy a ser un poco borde, pero os pediría un poco de seriedad porque, más que nada, porque se está grabando, ¿eh? Os recuerdo que en el Senado no hay suplentes. A ver, porque es que estamos aquí hablando de suplentes y estamos montando una rifa y en el Senado no hay que presentar suplentes. Y entonces en el Senado tenemos mujer, hombre, mujer y una persona que no va a entrar ni de suplente ni de nada porque en el Senado no hay suplentes. Así que ya tenemos una mujer que ha sido votada, por pocas personas, pero votada, que puede ir de suplente. Sí, sí, nos ocurre la tontería de pasarla de una lista a otra. Que a mí me parecería bien, ¿eh? Ponerla como suplente en el Congreso, si aquí decidimos que tiene que haber una… Que tiene que estar, en el caso de que lo decidamos, Gregorio, que es el suplente más votado, y después Beatriz, que sería la que quedó cuarta en el Senado. Bueno, si Gregorio dice que no, sería Pedro primer suplente y después Beatriz. Y ya está. Si decidimos que Beatriz tenga que cumplir esa función, que no creo yo ni que lo deba decidir la Asamblea, porque los resultados de las primarias ya están ahí. Debe ser el comité electoral el que de manera ejecutiva haga lo adecuado con esos resultados para que haya candidatura y no nos la tumben en la Junta Electoral Provincial, perdón. Pero, por favor, o sea, vamos a ser serios, que ya, que esto ya parece una tómbola, ¿sabes? No, pues yo, no, ella, tal, ¿no? A ver, hay gente. Vale, bueno, recogiendo un poco todo lo que se ha dicho aquí, voy a hacer una propuesta a ver si somos capaces de consensuar. Lo que se propone es que el comité electoral hable con este hombre y le pregunte que diga qué es lo que va a hacer, si va a seguir de candidato o no va a seguir de candidato. En función de lo que diga, lo que habrá que hacer será proponer a esta compañera el que vaya de suplente en la otra lista, porque también lo tendrá que aceptar ella, no vamos a ser nosotros los que decidamos por ella, creo yo. Y una vez que seamos capaces de resolver esas dos incógnitas, en caso de que las dos salieran mal, lo que propongo es que solamente vaya un suplente. Y al haber solamente un suplente, pues no habrá que cumplir con la paridad, porque una persona no se puede partir en dos cachos. No sé si os parece bien la propuesta que hago, porque es que veo que estamos en un punto de no retorno y de que no somos capaces de resolver porque no vamos a ser capaces de... ¿Qué problema hay de que aquí, a mano alzada, alguna persona de la Asamblea, soberana por otra parte, pueda decidir participar en ser esa posible persona? No, 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 yo es que me niego a que se haga eso, porque yo me niego a que se haga eso, porque ya hubo unas tribañas y ya tenemos unos resultados con unas personas que recibieron unos votos. Pues me niego a que ahora aquí, a mano alzada, digamos que hay que meter a otra persona en la lista, porque ya tenemos unas personas. No, pero es más que nada por la celeridad que dice un tañón de que se necesita resolver cuanto antes este procedimiento. Eso se resuelve llamando por teléfono a la gente. No votando a que a mano alzada hará un problema que no existe, porque ese problema no existe. No, pero, a ver, muy sencillo. Yo lo único que te planteo simplemente es que, en el caso de que se produjera, ya tener el plan B y su facto automáticamente dado, resuelto. El plan B es Beatriz, el C eres tú, no, el B eres tú, el C es Beatriz y el D es yo. No, yo soy el último mono, si yo incluso lo había comentado un tañón de yo dejarlo para meter a alguien que realmente fuera una persona más competente. Yo no tengo ese problema. No, pero que si hubiesen presentado, te presentaste tú. O sea, Carlos, ¿quién metiera a la gente? Es que, claro, si nos ponemos a hacer nosotros también fichajes de estrella, yo me confundido de asamblea. Hombre, no es fichaje de estrella, lo que ves. No, es que no me pesería. Bueno, yo lo que planteo es que si hay alguna persona que realmente pueda estar interesada, yo no me parece lógico, vamos al principio. Más que nada es establecer una disyuntiva entre si es el comité electoral el que tiene que resolver una cuestión como esta o es una asamblea soberana en una cosa puramente formal de cara a algo que, por otra parte, es bastante importante, que es poder tener ese famoso equipo que intentábamos tener lo más completo posible. Es como en un banquillo de un equipo, lo vuelvo a decir, si falta siempre alguien, lo que lo has planteado tú antes, si falta alguien pudiera darse el caso de que faltando varios se diera una carambola que impidiera presentarse. Bueno, si resolvamos ese plan B, en el caso de que el plan A no funcione, por lo que ya sabemos, no le veo demasiada complicación. Pero bueno, no me lío más ya con este tema, porque hay otros más importantes. No, bueno, pues vámonos a ver. Vamos a generar otra propuesta de consenso más. Si hay alguna persona en la sala, que entiendo que tendrá que ser una mujer para cumplir con la paridad, que sea dispuesta a ello, entendiendo que se proponga. No, perdona. Si eso no fuera así, pasaríamos a lo que había propuesto antes, si os parece bien. Espera, ¿me dais dos minutos? Claro, que voy a resolver el tema de la red. Vale, entonces... El argumento de Rubén es excluyente. El argumento de Rubén es excluyente. Es excluyente, exacto. Ha habido un proceso de primarias con una normativa que hemos tenido mucho cuidado en respetar y esas primarias han dado un resultado. No podemos ahora de repente dar un salto y pisar por encima de todo ese proceso. Claro, es que no, pues que no. O sea, yo tenía una resolución de los objetivos de Rubén. Bien, entonces entiendo que la propuesta que he hecho yo antes tampoco serviría. Vale, pues entonces lo que tenemos... Bueno, es que no sé qué es lo que piensa el resto de la Asamblea, porque también hay que preguntar el resto de la Asamblea, pero... Espera, yo estoy de acuerdo con lo que he dicho. No pasa nada. Es tan sencillo como eso. Ha habido unas primarias. Hay un reglamento y se respeta el reglamento. Yo entendería que se procediera a un nuevo candidato que la Asamblea soberana podría elegir en un plan catastrófico donde de golpe por brazo de 11 candidatos que se presentaron, más de la mitad pronunciase. Pero yo creo que no es el caso. Que hay superintestes y gente en final de lista suficiente como para no vernos en ese contexto ni en esa situación. Entonces, como ha dicho Rubén, es redundar en lo que has dicho. Hay un reglamento. Han habido votaciones primarias, democráticas, participativas. Y yo creo que vamos a seguir con esa lista porque yo entiendo que las personas que se han presentado, que son supleentes y están los últimos, y no hayan comunicado a la Comisión Electoral su renuncia, acepten subir en la lista. Y nada más. No sé si la profesora de la Comisión Electoral sabe si hay gente suficiente para no vernos en un panorama catastrófico, de aquí al lunes. ¿Decidimos si lo defiende el Comité Electoral o no va a salir? Es que ni siquiera creo que el Comité tenga que decidir nada, porque entiendo que el Comité solamente va a aplicar lo único que se puede aplicar. ¿Tiene normativa de respeto concreta? Sí, la normativa concreta que existe es que no te exige la ley un número determinado de suplentes. Lo que sí te exige la ley es que cumplas con los requisitos paritarios que se requieren para una lista normal. Es decir, en los cinco primeros puestos tiene que haber un 40% que no podrá exceder de uno de los sexos. Básicamente es eso. En caso de que hubiera dos suplentes, tendrían que ser un hombre y una mujer. Por ejemplo, en caso de que haya un suplente, pues podrá ser hombre o podrá ser mujer. En caso de hubiera seis suplentes, se tendría que aplicar lo que acabo de decir ahora mismo. Es básicamente eso. Entiendo que una cosa, que por eso decía yo antes al principio, que habría que diferenciar entre la cuestión meramente política, que puede suponer el crear un grupo con esas personas que son candidatas, y la cuestión meramente formal, que es la que te va a requerir el que tú puedas presentar la lista. Ahora mismo hay gente para presentar la lista, simplemente que hay un candidato que no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Que creo que es lo que tiene que resolver el comité electoral. Es decir, el comité electoral tiene que preguntar a esa persona qué es lo que va a hacer. Y de esa respuesta será cuando corra la lista o cuando no corra la lista. Y en todo ese proceso, que será este fin de semana, el lunes se deberá de enviar un correo electrónico a toda la asamblea, explicando cómo ha quedado al final este tema. Ya está resuelto, Beatriz. Acepta estar en la lista, ¿eh? Sí, pero es que ahora mismo estamos teniendo aquí otro debate, Sergio. Y el debate que estamos teniendo es que el reglamento de primarias establece una serie de cuestiones, y entre ellas es que los resultados son vinculantes. Es decir, los resultados de donas primarias, como las que hemos tenido, son vinculantes. Y lo que no se ve es que ahora pueda haber parecciones, entendiendo que no va a haber una dificultad, más allá de lo que decía la compañera, que pueda ocurrir. Que es que ocurra algo que haga que nos quedemos sin candidatos, pero entonces el problema sería posiblemente mucho mayor que buscar la gente en una lista, sino que tenemos un problema político muchísimo más grave que eso. No sé exactamente, me gustaría preguntar a la asamblea, porque también es verdad que la asamblea es soberana, pero también es verdad que esta asamblea ha aprobado ese reglamento. Entonces entiendo que no hay impedimento en lo que estoy diciendo yo, y creo que se me está entendiendo. El comité electoral solamente va a preguntar a esta persona si continúa siendo candidato o no continúa siendo candidato, y en función de lo que responda, correrá la lista o no correrá la lista. Y la lista que se presente ante la Junta Electoral será la que pueda cumplir con los requisitos legales que van a ser necesarios para presentar la lista. Y es que en una lista no puedes presentar de suplentes a tres hombres. Básicamente. Si tenemos tres hombres, habrá que poner a un hombre de suplente. Y ya está. Y en caso de que hubiera más de un hombre, pues se podría poner un hombre y una mujer, etc. Pero cumpliendo porque si no, no nos van a dejar presentar la lista. Y esto es una cosa que quiero que quede clara. No nos van a presentar la lista. ¿Qué es lo que se da? Yo creo que esto es uno. Un minuto más de informe. Antonio. Joder, suelo ser bastante lenta. Yo creo que al simbolizarse a la salida de la salud, no creo que lo hacía. Pero precisamente localizar la sentencia de salida, que esto lo acaba de ocurrir, creo que es un error. Creo que no sé si es el día que este proceso, pues lo estamos padeciendo desde el principio. Y muchas otras cosas que no tienen que ver con que estemos a dos días, pues sí tienen que ver. Pero en este momento, desde que uno se preocupe por que la lista haya conventa, y en la zona, no sé, me parece un demasiado diluente esa invocación a la ciudad, que desde luego comparto integramente. Pero creo que ha llegado el tiempo. No sé, sí, claro que ha sido como un aula. Yo creo que nos veamos a dos días de cerrar la lista. No hemos de cambiar todos. Que era una parte de ellos ni sabía que estaba en la lista. Se lo he dicho yo. Y no creo que eso sí que lo sirve. Joder. Si yo me preocupo, el que entiende como es el que pasa mal. ¿Pero que alguien no sabía que estaba en la lista? Venga, por favor. Oye, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si centramos el debate, porque yo no sé si es que queremos irnos tarde aquí hoy o hoy. O está ocurriendo aquí. Me está dando la impresión de que no queremos ir tarde para casa. Porque hemos dejado de hablar de política para centrarnos en una cuestión meramente técnica que al final nos está llevando cantidad de tiempo, mucho más que la primera cuestión política. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Venga, eh, eh, Fernando. Si nos faltasen candidatos suficientes, suficientes, digamos, no suplentes, sino candidatos titulares, pues acaso nos encontrásemos con alguna situación de ese tipo. Eso sería, digamos, claro, tienes que cubrir ahí un requisito de legalidad. Que es lo que estabas diciendo. Si no tienes la lista completa de titulares, no tienes lista. Sería lo único. Por lo demás, que sería, pues, correr la lista de suplentes y se acabó. Si Gregorio no está, corre al siguiente y ahí lo dejamos. Si acaso, esa otra, por cubrir la eventualidad, dado que estamos a viernes y esto es el lunes, en el Senado parece que hay alguna persona que no ha rellenado los datos, pues no lo sé. Vamos, vamos, yo es que me estoy volviendo a recoger. Y no va a parar, porque esto ya es el caldo que tienes. Vamos, vamos a ver. El comité electoral, el comité electoral los descomponiendo en mis tres horas, ¿no? Entonces, ¿qué falta? ¿Firmas de la gente para ir a recogerlas? ¿Y quiénes son las responsables para ir a recogerlas? Es que no lo entiendo. ¿Pero quiénes son? Tú me has llamado, me has dicho, recoger los tres, ¿vale? Y a la de la gente, ¿quién lo va a recoger? No. ¿Pienes que tienes que recoger? No, una pregunta. Tú me has llamado, me has dicho, recoger los tres, ¿vale? ¿A quién me has llamado para que recoja a la de la gente? Oye, perdona, perdona, un segundo. Sergio, Sergio. Oye, por favor, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a pedir un poco de orden. Vale, por favor. Vamos a ser un poco responsables, por favor. Vamos a centrarnos meramente en la cuestión que nos atañe, que es, en el punto de varios, saber qué es lo que va a pasar con este compañero que ha decidido esto o que supuestamente ha decidido esto. ¿Existe un consenso en que la propuesta que ha hecho la compañera se lleve a cabo? Es decir, que la lista corra y ya está, y se cumpla con la legalidad, entendiendo que hay que cumplir con la paridad también en las listas suplentes. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuántos quedan de firmar. No, esa no es una pregunta que nos tenemos que hacer, compañeros. Eso es una tarea administrativa que tiene que hacer un grupo que se ha comprometido a llevar a cabo ese trabajo. Por favor, eso no es una cosa que se tenga que tratar en esta asamblea. No es una cuestión de la propia asamblea en que la gente se tenga que preocupar porque, ah, pues voy a recoger yo ahora las firmas. Hay una delegación de ese trabajo en un grupo determinado que será el encargado de tener que recoger eso. Entonces, lo que tenemos que discernir en esta asamblea es qué va a pasar con el compañero cuando decida o no decida permanecer o irse de la lista. Ya está, ya está. Esa es la cuestión. Entonces, por favor, por favor. Bueno, visto que voy a pasar a la votación de la propuesta de la compañera y ya está, se me parece bien. Y si no saliera la propuesta, pues tendríamos que elaborar otra propuesta diferente. Vale, vamos a ver. ¿Votos a favor de la propuesta de la compañera en la cual se hace correr la lista y se ajustará la lista de suplentes a lo que nos requiere la legalidad? Bajamos, por favor. ¿Votos en contra? Por favor, por favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Luego daremos todos los resultados de todo. Vale, el compañero... Bueno, no, es que como venimos de un proceso de primaria es interesante y no se ha hablado de ello, pues me gustaría saber si alguien dentro de la Asamblea pues quiere saber un poquito cómo ha sido el proceso de... Hola, chicos. Cayeron un poquito. Cómo ha sido el proceso de primaria, si a alguien le interesa, si queréis saber algunos puntos más relacionados con la situación peculiar en la que se está con todo este conciliábulo entre unidad popular en común, unidad popular ahora en común, la página de Alberto Garzón de Un País que Une, que es una página estupenda que se ha hecho desde Izquierda Unida también. O sea, hay muchos aspectos que se pueden tratar. Si queréis saber algún aspecto concreto, pues tratar de evaluarlo o de plantearlo. Si queremos irnos ya a casa, pues no pasa nada tampoco. Uy, ahora que te va a echar un poco la voz con el micro. Luego te la digo, Un Nuevo País, Un Nuevo País. Es una página en la que lleva, en la que se practica Un Nuevo País. Un Nuevo País. Busca Google, Un Nuevo País y ya aparece. Va por 30.000 firmas también. La propuesta es una especie de manifiesto en el que lo que se está planteando prácticamente es el inicio del catapultamiento de la campaña como tal. ¿Me entiendes? Del candidato que se tiene. Que tenemos un candidato fenomenal. ¿Me entiendes? Es que parece que no estamos dando por hecho lo que tenemos. Oye, por favor, igual tenemos un poco de respeto hacia el compañero que está hablando porque se hace bastante complicado al escucharle. A pesar de que tiene el micrófono. Si simplemente es que nos demos cuenta de lo que tenemos. Que tenemos mucho más de lo que parece. ¿Me entiendes? Tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo. Y aquí lo que importa es lo cualitativo. Tenemos un candidato fenomenal. Que ha salido en unas primarias ejemplares. Las primarias en las que prácticamente en todo el territorio español han podido participar. Compitiendo con él personas completamente de la calle. Simplemente. Sin ninguna interferencia de ningún partido político. Y ha sido así. ¿Me entiendes? Es que no sabemos vender el enorme potencial de diferenciación que existe entre lo que ahora mismo es unidad popular y de cualquier otro candidato, o sea, de cualquier otro partido político que se le pueda presuponer. Creo que dentro de lo que es una campaña deberemos establecer, por ejemplo, si merece la pena hacer unos dípticos en los que establezcamos, por ejemplo, a nivel masivo, si por un PDF, para que llegue a todas partes de Cantabria, por descontado, para que llegue también a todas las partes del territorio, sobre todo a Cantabria, por la necesidad de votos que aquí se requieren, de las enormes diferencias que hay entre unidad popular, Podemos, por descontado. Pero independientemente de eso, lo que supondría, que llegara el Partido Popular a volver a tener una mayoría absoluta en términos de vidas humanas. Eso también es importante. Saber que, visualizar a la gente, que más allá de que hay un tío muy guapín, que va acompañada de otras chicas muy majas, que se llaman ciudadanos, que esta es una impostura, es una impostura democrática que está ahí, que está funcionando, más o menos, porque los medios quieren que funcione. Y a partir de ahí, ya sabiendo todo lo que hay, sabemos cómo funciona el PSOE y cuál es el estado camaleónico, que se están desenvolviendo las negociaciones a tres bandas entre todos ellos para que al final esto quede desmantelado, pues todo eso, hacérselo ver a la gente. Porque la gente no es consciente de todo esto. La gente ve lo que ve en la televisión. Y, por favor, en ese sentido, todavía tenemos mucho que decir. Aquí no estamos todos. Y luego hay una cosa importante. Por lo tanto, este evento, en concreto, entiendo que la séptima asamblea requiere ser prácticamente efectuada, si no la semana que viene, a finales, a comienzos de la siguiente, por narices. Y yo sí que pediría a la persona que lo vaya a hacer que haga un evento, a ser posible, mucho más masivo. Tenemos que recuperar un poquito el espíritu de lo que era ahora en común, que es el mismo de Unidad Popular, pero que ha quedado un poco diezmado por todo lo que ha ocurrido a lo largo de este proceso. Hemos salido supervivientes de todos ellos. Pero, joder, a ver, en la convocatoria de este evento habíamos invitado a cien personas. Bueno, yo me comprometo a la siguiente, invitar a mil quinientos, por mi parte. Pero, que caigan en saco roto. Pero que nadie diga que no hemos invitado a todo quisqui. Que luego que la gente no quiera venir es su responsabilidad. La nuestra es invitarles. Y es que tenemos que invitar a la gente. Si no, hay cien personas invitadas. Creo que el amigo... Bueno, no voy a decir nombres. Se invitaba a cuarenta y pico personas. Porque con esto no hay mejor demorar o lo que sea. Pero es que hay que invitar a todo quisqui. Y además, hacerlo por la prensa. Por favor, empecemos a darle importancia a la prensa. Porque si la prensa no nos da importancia... Si nosotros no damos importancia a la prensa, la prensa no nos va a dar a nosotros. Es que hay cosas elementales que tenemos que intentar hacer. ¿Me entiendes? Y yo creo que tenemos gente preparada para poder hacerlo a varias bandas. Tenemos nivel. Y la incorporación al programa, independientemente de que tengamos un candidato... Ya acabo. Independientemente de que tengamos un candidato fenomenal, tenemos la posibilidad de hacer un programa consensuado entre muchas partes. Tampoco se hace eso en ninguna otra candidatura. Si tenemos un problema, ha sido una vulnerabilidad. Ha sido simplemente por la horizontalidad. A ver si somos capaces de hacerse la ver al mundo entero. En este caso, a la Cantabria, a la que tenemos que llegar en estos... A los 102 municipios, a los que tenemos que llegar en estos días. Vale, gracias. Digo todo. Más teto de Melilla. Más teto de Melilla. Vale, gracias. Vale, bueno, después de la interesante reflexión que he pedido que nos apuntemos todos de participación y de implicación del compañero, ¿tenemos más puntos de varios relacionados con la asamblea o con el proceso electoral? Vale, bueno, pues entonces nada, pues damos por finalizado la asamblea. Gracias. 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 Gracias.